Este video es para todos los cubanos que están ahora mismo en Cuba, en las calles, luchando por su libertad. Quiero decirles que tienen todo mi apoyo y el apoyo de la mayoría del exilio. Estamos pendientes, estamos aquí para visibilizar todo lo que está pasando y para apoyarlos siempre. Recuerden que lo que están haciendo no es un delito, es un derecho. En el mundo entero el pueblo se manifiesta. Y en Cuba hay que hacerlo ya, porque está bueno ya de comunismo. Todos nuestros males, todos los problemas que hemos tenido, toda la destrucción de ese país, de los hospitales, de las escuelas, millones de muertes. Son por culpa del comunismo, que es un sistema que no funciona. Y además son asesinos y represores, porque todo el que no la apoya le van encima cuando se fuera un asesino. Hay montones de gente preso político. Así que sigan adelante, que la libertad está cerca. Ya verán, cuando seamos libres, tengamos otro sistema que no sea ese sistema macabro, que nos han metido por los ojos. Cuando tengamos otro sistema, sistema capitalista, ya verán que cada cual va a poder hacer su negocio, que vamos a tener lugares lindos, con higiene, escuelas, hospitales. Van a poder viajar, se van a reunir las familias. Vamos a poder exigir lo que nos dé la gana, sin que nadie nos dé un golpe ni nos dé un palo. Y no se dejen maltratar en la calle, que ustedes no están haciendo nada malo. Recuerden cuando estaban en la escuela, en la primaria, que la mamá te llevaba para la escuela del brazo y te alaba y te decía, en el oído bajito, al que te dé, le das. Pues bien, defiéndanse. Patria y vida, libertad. Patria. Patria.